¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien abogado por la máscara ¿De qué vienes vestida ahora? De payasa ¿De payasita? Nosotros iniciamos desde las 6 de la mañana Limpiada, acomodada A ver qué nos faltaba Digo, pues miren dónde estábamos Estábamos en la casa Halloween Y pues no podía faltar este día Y pues aquí nos encontramos Vamos a entrevistar a doña Rocío Buenas noches, buenas noches ¿Cómo andan? Feliz día de Halloween Muchas gracias ¿Cómo está Rocío? No sé, se fue ya Ah, es cierto que ya no está como Rocío No, ya no Ando buscando a Patricia también Ah, ¿dónde está Patricia? Ya la ha hecho el caído del paradiso Por pecadora Pues a todos los vamos a entrevistar Mira acá el chaval también da miedo ¿Qué tal amigo? ¿Eres amigo? Sí ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien ahogado Por la máscara Bien ahogado Mira, el niño ¿De qué viene? De Batman Ya se enfadó Ya, ya se asustó Amigo, ¿de qué viene vestido ahora? Viene vestido espantapájaro Espantapájaro Oye, pero si es real Ese cuchillo o no? Ah, algo así Oye, ¿sí tiene filo o no? No Ah, bueno Yo pensé que sí Muy bonito de Israel la verdad Muchas gracias Vamos a seguir entrevistando a los demás Y pues a ver Muchas gracias Aquí sigue la muchacha ¿De qué vienes vestida ahora? De payasa ¿De payasita? Sí, de payasita Ay, no Lo más me río y se ríen Ah, bueno ¿Cómo te sientes? ¿Cómo les fue? Muy bien, gracias a Dios Muy bien Vino mucha gente Muchos niños Todos los carros se paraban Tomaban fotos con nosotros Muy bien Qué bueno Me invirtieron mucho todos Todos se invirtieron Me da mucho gusto Pues ya llegué al final Pero pues Rocivia sabe que Pues aquí andan Y vamos a venir Ajá Y pues vamos a seguir entrevistando A los demás personajes Adelante, pásele Gracias Gracias ¿A quién podemos encontrar aquí? A la que cobra por las entrevistas Ándale A la que cobra por las entrevistas A la que no habla A la que no habla Yo pensé Que le iba a ver de De monja Yo te dije que Mostras iba a ser mi mamá Soy un ángel caído Te veo muy entera ¿Cómo les fue? Ay Muy bien Andamos muy cansados Pero muy contentos ¿En serio? Sí No parecen Sí Se mira como si apenas Fuera iniciar el evento Nosotros iniciamos Desde las 6 de la mañana Limpiada Acomodada A ver qué nos faltaba Ay Pero Muy satisfechos ya Qué bueno Qué bueno ¿Se esperó el resultado Que ustedes tenían en mente? Ay yo creo que se ¿Qué más? ¿Superó las expectativas? Sí O sea Vinieron papás solos ¿En serio? Jóvenes Niños Abuelitos No no Todo Todo maravilloso Oye ¿Y cómo estuvo aquí el show? ¿Por dónde entraban? ¿Cómo venían? ¿Cómo? Ay pues pusimos una entrada Una salida Y mi hermano trajo unas luces de neón Para ayudar en la circulación De los carros Eh pues vino toda mi familia Entonces sí Toda la familia de ustedes Estaban aquí apoyando Toda la familia Órale Qué padre Vino cuñados Esposos Eh Primos Todo ¿En serio? Sí Alator Qué chilo se escucha Entonces Oye ¿Y de qué vienes? A ver Soy un ángel caído Soy un Pero Caído de una banqueta En hogares Porque me caí Hace 15 días Es un tazo dorado Entonces O una coqueta ¡Ey! Estaba saliendo De sacar unas fotos Para mi altar De muertos Y en la banqueta Me caí yo Y atrás de mí Mi esposo ¿En serio? Sí ¿Y cómo está? Bien Ah lo bueno Mira Ya pasó Cumpliendo con el evento Que fue todo un éxito Claro No me tocó asistir En tiempo y forma Pero pues aquí estamos Al final Viendo cómo les fue Que nos cuenten Cómo se sienten No Y muy agradecida Contigo Y con todas las personas Que nos cooperaron Con dulces Y fíjate que A perros nos alcanzaron Todavía alcanzó A llegar gente Y ya pues Nada más Entraban a la foto Pero muy poquitas Ya Sí Sí nos Sí nos alcanzaron bien Más o menos ¿Cuántos niños Alcanzaron a decir? ¿Sabes qué? Fueron mil Dos mil niños Que fueron Con una sonrisa Pues mira El niño No te sabría decir Pero en personas Yo pienso que De un al dos mil O un poquito más ¿En serio? Sí Mirábamos gente ahorita Que se asustaba ¿Por qué? Bueno Los niños Ah Lo que pasa es que Había gente ahí adentro Asustando Ah Andaba al espantapájaro Yo creo con el cuchillo Todo lo que da También Pero un payasito De ahí Estaba asustándole a ellos ¿Anda un payaso? Sí Y nos va a tocar verlo Sí ¿Y si habla o no habla? Sí, sí habla Ese payaso sí habla Y no cobra Ah ¿Y dónde está? Piden hablar con el payaso Con todo Vamos a hablar con todo Bueno, sí, adelante Muchas gracias ¿Quién quieres que Mientras el payaso se prepara Te voy a Ah, Rocío Vamos a entrevistar Te vas a Rocío Ah, mira Ahí viene el payaso Es el encargado De asustar a los niños ¿En serio? Ah, pero ¿cómo asustó gente? ¿Cómo asustó gente? Bastante Yo ahorita que llegué Miré que los niños ¡Ah! ¿Usted era o era El espantapájaro? No, era yo Pero es que yo me ponía Atrás de la casita Que está allá Y pensaron que era Uno de esos De los niños animatrónicos Ajá Pero cuando ya estaba cerca de mí Era cuando me movía Y ahí era cuando Yo estaba Órale Estaba escondida Ven nomás Qué suave ¿Cómo se la pasó? Muy padre ¿En serio? ¿Cansada? Sí, muy cansado Pero vale la pena Sí, sí Es que sí Como hubo niños Que le gustó Que le atrajo Pues también tuvimos niños Que le asustó Sí Sí se asustaban Pero pura nada Dejaban de entrar Algunos sí se regresaron Creo que entraron por acá Sí, creo que me entró por allá Porque era la primera Que estaba ahí En la pura entrada Órale Más o menos ¿Cuántos niños crees que hubo? Ay, pues No sé Yo creo que sí fueron cientos de niños Sí Porque eran demasiados De repente llegaba Te quedaba solo Y de repente llegaban todos Pero ahora sí que En parvada llegaban todos Pero no, no más niños vimos ¿Qué más vimos? Era mucho adolescente ¿Mucho qué? Adolescente Mucho adolescente Muchísimo Yo creo que casi era el mismo La misma cantidad de niños Adolescente ¿En serio? Muchísimo ¿Y qué sintió usted Al ver todo eso? Pues, mira, yo Sentí muy padre Porque yo nunca hice eso ¿Es la primera vez que lo hace? Sí, es la primera vez Que lo hago El año pasado Que lo hicimos Y este año Órale Qué chilo, mira Nuevo dato Órale Qué bien Y anda enterita Entonces Por el siguiente evento Sí, sí Pero sí cansadita Pero Entonces para el otro año Aquí la vemos Esperemos que sí Eso es todo Con el favor de Dios Así vamos a estar Esperemos Yo creo que Igual o mejor todavía Yo creo ¿Usted es familiar De Rocío y de Patricia? Sí, de Rocío Ah, ok Mira que Que todo esto Se convirtió En algo familiar Y qué padre Que toda la familia Se haya reunido Para dar un espectáculo Muy agradable Ese a la gente ¿Verdad? Sí, y los niños Pues de seguro El año que entran Los mismos van a venir Sí, sí Y ya Y ya Y ya Y ya con A lo mejor Los niños que ya tuvieron miedo Ahorita A lo mejor año que entra Pues ya no van a tener Tanto miedo Capaz y sí Porque eso es de repente Puede cambiar Si sí o no Si te de repente te asustan Pues para el otro año Ya estamos citados Aquí mismo En la casa Halloween Que pues ya Con esta es la tercera vez No nos tocó Pero aquí estamos cumpliendo Entrevistando A las personas ¿Ustedes vienen de payasita buena O payasita mala? Pues estuve de payasita mala Porque estoy asustando a los niños Un chiste que cabe Un chiste Pero es que es Halloween Sí, sí Yo sé que es Halloween No me sabes chiste ¿No? No Bueno, entonces vamos a pasar ¿Con quién? ¿A qué nos puedes aventar para acá? Ahorita Aquí te aventamos A ver A ver Es que todos se los disfrazaron A Rocío A Rocío A ver Ok Amigos, pues Esto ya se terminó Y pues a lo que estoy viendo Están muy agradecidos Con todas las personas Que vinieron Y pues a lo que veo El año que entra Pues van a tener Pues más audiencia Más usuarios Más gente Y pues qué bonito No me tocó Pero pues mira aquí Mira quién viene aquí Hola, hola Hola, hola ¿Cómo está doña Rocío? Cansando ¿Cómo le digo? Bueno Yo nada más ¿Cómo viene? ¿Cómo me dijo? Mono voodoo Al voodoo Sí ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Muy satisfecha ¿En serio? Fue una oleada de gente Increíble Creo que más de dos mil personas Sí vinieron A la torre Más de dos mil personas Más de dos mil personas ¿Y cómo estuvo aquí en el tráfico? ¿Cómo se manejó bien? ¿Hubo desorden? No, fíjate que gracias a Dios Todo estuvo bien Excepto ya sabes Esa gente que no le gusta cooperar Sí, eso sí Entonces ahí hubo unos rocecitos Pero nada, nada, nada feo Pues esperemos que los niños no se hayan No hayan visto eso No hayan pasado por un mal Así es Un mal momento Así es Porque Digo, hoy era un día de tolerancia Si ves, pusimos letreros Sí, lo que estaba viendo Desde allá ya había pusimos letreros Sí, estaba viendo que ya los letreros Pues baja velocidad No, que por Porque aquí Pues había el evento Se nos acabaron los dulces Como a las Ocho y feria Y gracias a Dios Me llegó gente con Con bolsas de dulces Con más dulces Y pudimos aguantar hasta las diez O sea que ¿A qué les empezaron más o menos? A las seis A las seis Para las ocho Mira, allá están Las canastas de la esquina Una se me terminó Para las ocho Y la otra me la llenaron Casi al tope Y para las diez Ya nada A la torre Y siguen llegando los niños Sí, siguen llegando Les estoy comentando Que no me tocó venir Cuando tenían todo El acceso por allá Es que sí Sí, pues el acceso por acá Pero Pues aquí estoy entrevistándolos Viendo Cómo les fue Cómo se sienten Te digo Muy contentos Estamos planeando Ya el año Que tienen el favor de Dios Ya Todavía ni termina Ya están planeando El otro año No Vamos a tener que empezar A comprar dulces De los corazones Dulces Dulces del Día de las Madres Dulces del Jorge Julio De todo el año Porque no nos alcanzó A la torre Me quedo sin palabras Porque no me tocó Y me quedé con la sensación De ver al mundo A la ola de niños Y pues no, no más niños Hubo también pues personas adultas Mayores de edad Estaba, perdón Estaba Yo estaba dando los dulces ahí Estaba la cola Hasta allá Hasta afuera Y no había No se terminaba No se terminaba No le veía un fin No le veía fin Yo Yo soy la que los entregué Y yo decía No, no voy a alcanzar ¿En serio? Pues no me alcanzaron Porque ya ves Están llegando los niños todavía Sí, todavía siguen llegando Pero Pero mira Se llevaron una buena experiencia Se estuvieron tomando fotos Se tomaron fotos con nosotros Les dimos un dulcecito ¿Qué más quieres? Sí, así es Pues ya ¿Cómo se llama? Pues la satisfacción De venir a pedir dulces Que el papá lo traiga La mamá Así es Y pues que vean los animatrónicos Y Aunado a eso Pues a ustedes vestidos Así es Que estaban entregando dulces Y pues Mamá, papá Mira, viene Un vudú Un payasito Mira, la moja Aquí estaban afuera Recibiendo a la gente ¿En serio? Sí, sí, sí Órale, qué padre El payaso estuvo ahí escondido Asustando gente Es lo que iba a decir ¿El payaso Buena onda O el payasito Se portaba muy mendigo Con la gente Sí, sí Nos asustaba mucho Ya nos contó Pero de eso se trata Y fue muy sincera Nos dijo Yo estuve de payasita madre En ningún momento dijo No, pues yo estuve de buena payasita Quiero que sepas Que persona Que se iba Persona que decía Que estaba muy bien Digo No es la gran cosa El recorrido El recorrido O sea De ahí para ahí No es tanto Pero Es algo que yo creo que no No está en otra parte Ajá Sí, así es Yo creo que no está En otra parte Y si está Creo que aquí está Más completo Y más que nada De los animatrónicos Los videos que he subido Anteriormente No, que la señora Rocío Es muy amable Muy servicial O sea Muy buenos comentarios La verdad Que sí hubo Bastante buenos comentarios Hacia usted No, me da mucho gusto Este Digo Lo hacemos Todo Pues Ya viste Como somos Todos los divertidos Las familias Muy alegres Muy alegres Muy chagateras Sí Nos gusta mucho Este Convivir con la gente Y eso es lo que se vivió aquí Órale Qué bien Si hubiéramos tenido Carnitas asadas Nos hubiéramos invitado Oh No Aquí me hubieran tenido A ir a Limpiando No, no Hablaba de aquí Hablaba de la gente Que ya llegó Y no me iban a ir Oye Ni la cebolla Con la que limpiaron Lo que pasa es que Ya llegaste muy tarde Yo creo que así Hubiera terminado todo Sí No, pero perdía La cebollita Con la que limpiaron El ¿Cómo se llama? El Ya con eso No, no, no Muchas gracias A toda la gente Que asistió Que le tocó un dulcecito Que se tomó la foto Con nosotros Que nos dijo Que la casa Estaba muy padre Eso Nos ayuda Nos alimenta Para el año que entra Querer hacerlo mejor ¿Usted cree que Para el año que entra Va a tener más gente? Sí Porque va a haber cambios Porque quizás Va a haber más animatrónicos Y sí Y pues ya con la ayuda De todos estos videos Que no nomás soy yo Son más personas Pues todo esto Se va a volver Un boom En el año que entra Ojalá Porque te digo Si fueron más de dos mil personas Hoy Esperemos el año que entra Que sean muchas Más Vamos a buscar más Más dulces Más patrocinio No de compañías Ni nada Porque no me interesa Sí, sí Así es Más amigos Voy a empezar Yo a decirle A los pacientes Del consultorio Donde yo trabajo Pónganse la de Puebla Sí Ahora sí Como dicen Los dulces van del pueblo Para el pueblo Así es Te digo Me llegó Llegó un momento En que se me estaba acabando El dulce Y de repente Llegó un señor Con su hijo Y me dice Te traemos este dulce Era una bolsa grandota De muchos dulces Me rompieron ahí Y me la echaron Y yo Con la boca abierta Sí, sí, sí Porque pues usted Ya creía que ahí Ya había acabado Sí Cuando llegó el señor Pues alegrar más Más, más niños Y al ratito Llegó un amigo Y dice Aquí te traigo Es un bolso No, no También O sea Gracias a Dios Se volvió a llenar La carretita Y pudimos seguir dando Y siguen llegando gente Siguen pasando carros Y pues Estuvo Muy, muy padre Al final La foto De todos El Convivir Un ratito Tomarnos una cervecita Porque nos la merecemos Sobre todo Sí Claro Así sí Me gustas ahorita Pásale pere Ah, bueno Mira, ahorita Nomás que esto Es fuera de cámara No, porque No, ahorita lo evitas No, no, no Muchas gracias Por toda la promoción Por los dulces Que nos regalaste Por la entrevista Por todo esto Porque nos ayudó A que la gente Viniera Digo, no nos asusta Nos gustó Tener tantísima gente El que se da en cuenta Que es algo Un convivio sano Algo No malo Los niños Con su carita feliz Viendo los animatrónicos No te veo No te veo Sí, ya vi Me andan manoteando Los animatrónicos Y luego darles el luz Mira El lucecito Pues Imagínate Sí Ellas felices Qué padre La verdad La noto muy contenta Como que No haya No haya donde guardar Tanta emoción La verdad No, no, no De hecho yo creo que No voy a dormir De la emoción Sí A la torre Es que el ver tantísima gente Te quedas así como que ¿Cómo puede ser? ¿De dónde? En Sinogal es tan chiquito Sí Así es ¿Usted cree que vino Gente de otra parte? Pues no sé A lo mejor de ahí Morir Magdalena A lo mejor incluso Del otro lado Pero sabes que El otra vez vino Una familia Estaba mi hermana Sola Y vino una familia Y les dijo a ella Pues saben que Mañana vamos a abrir Si gustan venir Nos Es que venimos de Hermosillo A lo de la visa Y Aprovecharon Nos platicaron de la casa Y quisimos venir a ver Y ya no se pudieron Venir en la noche Para Ay Se me murió el muerto A ver, a ver Oye Sí está pesado Se le escapó Mira ¿Qué es lo que pasó La noche anterior O el año pasado No más Pues muy contentos Muy contentos Qué bueno Como viste Todos mis hermanos Vestidos Todos 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 ayudamos De cierta manera En la noche Sí, así es Aportaron su granito De arena Sí, así es En este gran mar En esta ola De niños felices La verdad No Y llegaron los niños De chilindrinas ¿En serio? De chukis Ay De todo Todo, todo Hermosos Todos los niños hermosos Rocío Una pregunta No ha hecho Una página De Facebook A lo mejor En TikTok O algo Tengo todo Pero no me siguen Nadie No Tengo mi Facebook Tengo mi TikTok Pero es personal Es personal Pues que también Ya debería de Hacer una página Pues yo le llamé Casa Halloween Ajá Yo le llamé Casa Halloween Y pues a lo mejor Estaría bien Algo así Nombrar la página Ya para Las fotos que se tomaron Pues etiquetar Que la etiqueten Y pues que Más gente vea Ajá Sí, la verdad que sí Estaría muy bien Para que más gente Aparte de la que nosotros Promocionamos Pues vea Que se divirtieron Vinieron Tomaron un pequeño dulce Pues vea la gente Sí, de hecho Eso es lo que vamos a hacer Para que nos etiqueten Con las fotos Que se tomaron Con los animatrónicos Con nosotros Ay Es que estuvo bien suave Oiga Otra cosa No me había contado Que ya tiene El esqueleto ya tiene Su perrito Ah Fíjate que Fui al otro lado Y fui a la tienda Donde lo venden Y me dijeron Están con el 50% Qué ofertón Qué ofertón Entonces dije El esqueleto Necesita a su perro Pues sí Y quedaban dos Y que me traigo uno En serio Y le digo a mi hermana Me debe 50 dólares A la torre ¿Por qué? Pues porque le compré El perro al esqueleto Al esqueleto Ah bueno A eso sí nos rezojamos Y se ve muy bonito Le queda muy bonito Mira Me encantó Mira nomás Sí Y aparte del esqueleto Y el perrito nuevo ¿Qué más podemos? O sea ¿Agregó algo más? El inflable de ahí arriba Mi hermana se le olvidó Poner el inflable Del gato gigante ¿En serio? Este Pusimos unos inflables allá Las puertas De los lados Eso también Es nuevo Sí me diré Que eran inflables Y era así como Relativo a Halloween Sí Eran puertas Pusimos una en la entrada Y una en la salida Nadie se permitía Entrar por la salida Entonces Todos tenían que recorrer El recorrido Amárgame la redundancia Así es Para que vieran Ahora sí que a fuerza Los animatrónicos Sí Muy bonito por cierto La verdad Es que bueno que les gustó Y Ay no Todo estuvo muy perfecto Qué bueno La verdad Me da mucho gusto El El escucharla Decir de esa manera Porque se Se escucha muy contenta Lo estoy Muy contenta Y como que No le cabe la felicidad En su pechito Pues Sí me cabe Porque Estábamos esperando Mucha gente No sabíamos Qué tanta Pero mira Gracias a Dios Se logró Ya terminamos Esto va empezando Como yo empiezo Navidad El primero de enero Entonces esto va empezando Ya de mañana Va empezando otra vez Para Halloween Rocío ¿Y a qué otros personajes Podemos ver Aparte El espantapájaro ¿A quién más? La monja Esa es la de mis hermanos La monja Me dice Señor Pati Soy el ángel Caído Porque me acabo De caer Dice Si se cayó Si Si Nos estaba contando Pues es que mira Se fue Se fue mi sobrino Que traía una máscara Muy fea Pero es el espantapájaro ¿No? No 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 Otro Señores Señor Ay no Ahí va Ahí va El que traía La máscara Muy fea ¿Y a qué otro personaje Entonces podemos Ahorita Yo me quiero tomar foto Con todos Así como ahorita Ya se fueron varios No importa Pero los que quedan Mira allá El otro espantapájaros Ah no El espantapájaros Mi hermana la monja Pues es que ya se desparramaron Miré a la monja Y pensé que era Pati No Todavía nos parece En serio Según esto Yo creo que si te tomas dos Ya se parece Ya se parece No no Pero No sé O sea estoy bien contenta Estoy así como que Como que si necesito ir a correr a la unidad Seguramente No No Estuvo muy padre Muy 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 padre Qué bueno Me da mucho gusto El escucharla Me hubiera gustado Que hubieras llegado Cuando estaba Toda la cola Hasta allá Sí la verdad que sí Ahorita No sé si miró Pero me traje un dron Para hacer unas tomas Me metí hasta allá Con su permiso Sin su permiso Que diga Te hubieras ido hasta allá Hasta donde la vista No no pues hasta allá Sí los inflame Sí los capturé Fíjate que allá Perdón Allá atrás de aquí Atrás de aquí De esta casa Hay un cerro muy grande Imagínate que pudiéramos poner Todos los animatóricos En el cerro Y que la gente subiera No no pues Pues no iba a subir mucho Porque pues subía el cerro Pues me iba a poner Yo iba a poner escaleras electrónicas Yo iba a decir De aquí de abajito lo veo Ponemos unas escaleras electrónicas Que suban y bajen Ah no pues así ya cambia Pero si están como las del Walmart Que siempre están descompuestas Ah no pues así Ya valió Pues si ya valimos No No Son mentiras No se puede No se puede Pero si pensamos Te digo Hacer unos cambios A lo mejor tiramos Todo ese pedazo de ahí Para hacer más grande Todo eso Ahora Algo vamos a hacer Diferente Pues ya les quedan 364 días ¿Cuántos tiene el año? Ah sí 364 No 65 Porque todavía no es primero Pero pues ya Ya casi Ya de aquí lo que queda Las dos Y ya no cuentan Con el favor Ya te digo El año que entra Vamos a hacer cosas diferentes Vamos a ver si Conseguimos más animatrónicos Que se pongan Guapas mis hermanas Y se hace la machiaca Y ya vamos a ver Más animatrónicos Y más de todo Sí Así es Qué bueno Pues me da mucho gusto Y a mí me da mucho gusto Que hayas venido Aunque sea al final No, no Pero mira Aquí estamos Concluyendo Su evento Demostrándole a la gente Pues todo lo que hay Los personajes que hay Que todavía nos faltan ¿Cuántos? ¿Una entrevista? Ay, no sé ¿Y si quieran Entrevista o no? No, no quiero Ah, pues Pero yo sí quiero foto Claro que sí Amigo, pues yo creo Que me comenta Rocío Que no van a querer Entrevista Pues Yo creo que ya vamos A terminar ¿Cuánto va a llevar? 25 ¿25? Sí, ya vamos a terminar Esta entrevista Porque ya se hizo muy Con usted Me puedo quedar Dos horas Tres horas Hablando Uy, si te tomas Unas más Oh, y luego Con Patricia Aquí a un lado Ah, sí Con la diabla No, no Con el ángel caído Con el ángel caído Me cae más Dios de monja Pues sí Yo miré la monja Y pensé que era su hermana Pues sí, si era mi hermana Pero para ti No Amigo, pues Me da mucho gusto El saber Que le fue Al 100 Y pues aquí terminamos Un video más Con Rocío Muchas gracias Gracias Halloween Dame manita Porque si no Es que no veo Tengo bien el ala a mano ¿Yo no? Yo sí Tengo bien el ala a mano Y eso que no traigo El aluminio Ah, pero ahorita ¿Qué tal? No, no Muchas gracias Muchas gracias Amigos, pues aquí terminó El video Un video más Casa Halloween Rocío Y pues Espero le den like Y mucho amor Saludos Gracias Gracias ¡Gracias!